Yo sabía que se había tenido cuenta de la botella, ya. Vaya, va a ser. O sea, tu padre me dijo que para el domingo iba a tener catálogo pronto. ¿Vos qué probabilidades me da vos que lo conoces tu padre? Y que, ah, debe haber visto el trabajo que tiene ese. Lo tiene, sí, por lo menos. ¿Eh? Lo tiene, sí, porque siempre haces el trabajo. ¿Qué haces? Haces muy poco, no hace nada, durante mucho tiempo y en los últimos días se conoces tu. Y va a ser todavía. ¿Puedes decir que se rasca la pelota y...? Sí, ¿verdad? Lo hace. Por lo menos. Hoy te voy a mirar a las 8 de la mañana. Yo voy a hacer la vuelta. ¡No! ¡La Mora! ¡La Mora! ¡La Mora van a cargo! ¡Sí! Esta es la recomendada, el domador. Por la oferta, por esa tengo. ¡La croqueta! ¡Sí! 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 ¿Quién es este aguayón? ¡Cuánto es la cosa! ¡La croqueta! ¡Sí! 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 ¿Cuál es la cosa árabe de esta? ¡Sí! 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 ¡Dice Capata Ribera que pone esa plata! ¡Salí!